Chicos, nuevo vídeo de Minecraft, volvemos por aquí Sé que tengo la voz muy rara Pero básicamente, ayer lo que pasó Bueno, no puedo decir nada, pero ayer fue Un día muy importante, ya veréis dentro De cosa de un mes, bueno, no puedo decir Nada, pero ayer fue un muy gran día Llevo esperando ese día muchísimo tiempo, en cosa de un mes Lo podréis ver por mi canal principal Y volvemos a estar en Minecraft, venimos Con el pelo cortado, por fin tengo el pelo bien Siii, y básicamente chicos Si estáis viendo esta serie y os mola el canal, suscribiros Dar un like, os lo agradeceré muchísimo Y nada, ya sabéis como funciona esto Si hoy se suscribe Muchísima gente nueva, mañana hay Directo en Minecraft, tocho, tocho Y os tengo que contar una cosa que va a pasar Porque me voy a enfrentar a una persona en Minecraft Y puede que se prenda, así que apoyad mucho este vídeo Suscribiros si no lo estáis, y mañana Directo, os cuento todo, vale, entramos al juego Como estáis viendo, nos quedamos aquí Encontramos un jodido barco, pero algo me dice Que por ahí va a haber algo muy dark ¿Esto por dónde es que voy a entrar? Por aquí A ver No Para darme esto, no No puede ser, bro En mi mente vamos a encontrar algo super tocho Yo creo que tiene que haber algo más Vamos a intentar ir por abajo Es que como no tengo nada Esto aquí, vale, vale Vamos a intentar ir por abajo Aquí tiene que haber algo, eh No, no hay nada No, tío Pensaba que iba a ser un barco mucho más tocho No Vale, a ver Una cosa muy importante Yo he venido por allí Bueno, yo he venido por el hielo este de aquí Entonces yo para saber por dónde he venido Pues voy a hacer una cosa Que debería hacer más veces, la verdad Y es hacer esto Subo por aquí Hago así Y aquí hago Por allí Es por donde he venido Vale, vamos a seguir de exploración ¿Vale? Porque como ya sabéis Pues bueno, básicamente Hicimos un portal en el Nether For fun, ¿vale? Y dijimos Venga, vamos a hacer un portal Y a ver dónde aparecemos Y la verdad es que no me esperaba Para hacer un sitio tan lejano No es coña Que tengo muy claro, chicos Que aquí en el fondo Hay un templo O sea, hay un templo Pero vamos, seguro Y tengo ganas de hacer una cosa Así que voy a hacerla Voy a venir aquí Voy a incluso hacer una cosa Que va a ser robar el cofre que había ahí Si es verdad que estoy muy jodido de materiales, ¿eh? Vamos a robar el cofre Voy a robar el cofre porque no tengo madera Básicamente Hablando rápido ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! Me he mordido No, no voy a volver a casa Porque quiero explorar aquí una cosa Y lógicamente no quiero explorar un desierto, ¿no? Porque un desierto es como algo muy sencillo Que lo que quiero explorar es el mar Veréis ¿El mar? Sí, quiero explorar el mar Entonces, para explorar el mar Que yo sepa Con esto voy bien Me molaría hacer unas antorchas Porque con las antorchas puedo respirar debajo del agua, ¿sabéis? Entonces, pues eso Para cuando se líe Pues con las antorchitas Menos mal que he venido con esta armadura Que ya la veréis Porque la creo O sea Ya os dije que en el vídeo anterior Básicamente se me borró el vídeo anterior Y tuve que hacerlo de nuevo Entonces hice Pues básicamente yo grabé ese vídeo Y luego grabé otro vídeo En el que hacía mega cambio a mi casa En ese cambio es donde también me hice la armadura Que como estáis viendo está encantada Os la podría enseñar Pero prefiero que la veáis mañana Y bueno Que sí, toda la movida Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no lo sabía Pero esta armadura me está dando la vida Porque tiene bastantes cosillas guays Espero que me dure un poco, la verdad Muy sencillo Pues hemos venido por allí ¿Vale? Porque por eso hemos puesto esta señal aquí Entonces Momento de Investigar cosas Yo sinceramente Donde me metí el otro día Creo que hay Hay algo gore Seguro De hecho, a ver Yo creo que aquí vamos a encontrar un templo marino, bro Un templo marino sería bastante gore En un templo marino Nos podríamos ir con un montonazo de cosas Y algo muy sencillo de encontrar Porque, bro Es que es muy profundo Es muy profundo ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Nada, el objetivo de este vídeo Es investigar un poco Y todo lo que nos podamos llevar Llevárnoslo, ¿sabéis? Yo creo que tengo que ir Donde iba Donde estuve el otro día, eh Porque la parte de la lava esa Bro Bro ¿Lo habéis escuchado, no? ¿Es aquí? Eh, no sé si lo habéis escuchado Pero no ¡Ay! ¡Osos! ¡No me lo puedo creer! Cabro, no me lo puedo llevar, bro Porque se mueren He escuchado algo que no tenía Mucho sonido de... Agradable ¡Uf! 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 ¡Qué gole puede ser esto, bro! Vale, sinceramente, ¿eh? No creo que aquí haya un templo Pero... Vamos Como estaba sonando todo ¿Cómo suena todo esto, tío? Aquí va a haber algo, seguro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a ir ahí ahora mismo ¿Qué es eso? No estaban nadando, eh No estaban nadando No estaban nadando, lo juro Vamos a dormir con los osos Vamos a dormir con los osos Ya no, ya no hacemos las cosas No, voy a ir por donde lo he visto, bro Yo lo he visto por aquí Pues voy a ir por aquí ¿Qué dices? Está conectado Que se matan entre ellos Que está conectado No me lo puedo creer O sea, soy muy noob, chicos Lo siento, pero soy muy noob Sí, sí, está conectado Ya veis Bueno, esto es una cueva normal Está conectado con esto de aquí ¡Qué gore, eh! Voy a encontrar el portal No me lo puedo creer No me puedo creer que vaya a encontrar el portal Lo habéis escuchado, eh, chavales Lo habéis escuchado El portal está aquí, eh Y no sé cómo Ay, y dejo el cubo Me voy a encontrar el diamante O cómo va esto Pero el portal lo he escuchado por aquí, eh A ver si suena otra vez Bueno, vamos a hacer una cosa Eh, ya sabéis Que yo cuando vengo solo con este pico Tengo un problema Y diréis, ¿un problema de qué? Pues un problema de que Este pico tiene toque de seda Y no puedo hacer nada, bro Chavales, objetivo Encontrar el portal al Nether Bueno, al Nether, no A lo del Ender Dragon este, ¿no? Es que no sé cómo se llama Se llama Ender Dragon Vale, vamos a coger un cubo Y vamos a ir en busca del portal Voy a coger un cubo Porque para el tema lava Yo en la mina, bro Pues si no tengo cubo Estoy bastante fuck Pillamos cubo Vamos a buscar el portal Porque ha sonado muy cerca Y estamos a las profundidades marinas No sé si ha sonado el portal Si ha sonado, eh Típico sitio de este marino O templo marino O como se llame Pero básicamente vamos a ir a eso Vamos a pillar esto Que no es coña Nos va a dar la vida Porque es que no tengo forma De hacer el metal Ahí estamos Inclusive había aquí esto Me llevo esto también Algo me dice que me va a costar mucho Encontrar el portal, tío Venga, va Termina ya Vale, chicos Empieza la misión Uf La misión que la lío Empieza la misión De que hay diamante aquí Vamos Madre mía Tanta misión Para que haya diamante Pero voy a encontrar diamante sin querer Vale, a ver Hemos encontrado una mina muy guapa Y tal Pero a mí lo que me raya de esta mina Bueno, a mí lo que me raya A mí lo que me pasa con esta mina Es que Le he robado todo el agua Vale, esto aquí sinceramente me da igual Vale, vamos a apagar toda la lava Vamos a apagar todísimo la lava Madre mía La que me he liado Ay, Dios mío Eh, deberíamos ir a por el diamante ese, ¿no? Porque aquí va a haber diamante sí o sí De hecho, mira qué capa es Capa 14 Entonces pillamos este diamante Que habrá por aquí Y nos lo aspiramos Qué diamante Chicos, de verdad No os pongáis tontos conmigo No soy un crío, ¿vale? El oro El oro El oro El diamante El diamante pasa lo mejor hasta aquí Este ahí abajo Este ahí abajo Eso es lo que quería escuchar, bro Estaba ya muy perdido Pues chicos, por aquí hay diamante Eh, lo hay porque si hay lápiz, la azul y cerca Hay diamante Entonces, vamos a conseguirlo rápido A ver si hay suerte Lo encontramos ya Ahí estamos Qué bueno es mi niño De verdad, chicos Que me digáis Que gente como Robles Es mejor Me parece Un insulto Robles, si estás viendo esto Dime ahora Si de verdad Estás tan confiado En que eres mejor que yo Con los diamantes Te puedes retirar ya Porque puedes perder bastantes cosas Si sigues con esta tontería Santa madre, bro Y más lápiz Si es que El que vale, vale, tío El que vale, vale, tío Madre mía, bro Si es que lo huelo Si es que lo huelo Si es que lo huelo como nadie Sería brutal, eh Sería brutal, a ver Bro, tengo que buscar ese templo Madre mía Me voy a rayar Me voy a rayar Pero que se va a rayar Alguien más que yo Por partes Vamos a pillar estas mierdas Pero vamos a centrarnos ya Baiterifa Entonces, ¿qué significa Que nos vamos a centrarnos ya? Significa que te vas a ir A buscar el templo Vamos a buscar ese templo Porque necesitamos un portal a lén Y en cuanto lo encontremos Lo que haré será Eh, pues supongo que nada Volveré a casa Lo dejaré marcado Y el día que quiera ir a portal a lén Pues bueno Me meto la matada De andar todo lo que haya que andar Pero por lo menos tenemos ya El portal a lén, ¿sabes? A lén no Al Dragon Game Shit Vamos a pillar aquí Lo que necesitamos El billete Vamos a pillar Lo que nos interesa Eh, no es coña Que se me da muy mal El tema de buscar portales ¿Vale? Porque siempre me decís Terif, el portal estaba No sé dónde Porque hay gente Que parece que escucha Y con escuchar es medio sabe Pero bueno Supongo que es porque hay gente Que ya habrá jugado más de una vez Y la habrá encontrado más de una vez Pero a mí O me dan más sonido ahora mismo O no me voy a acordar ¿Sabéis? Entonces Eh Voy a ir por donde escucho antes Y supongo que según me vaya acercando Al sitio, ¿no? El juego me va diciendo Más o menos por donde está, ¿no? Un momento chicos Que es que tengo un diamante Que coger Un diamantito Ya veréis Sí, sí, por aquí Vale, voy a darle una última oportunidad Uh Chavales Nos vamos a buscar ese templo Porque me puedo poner aquí A buscar diamante Encontrarse Súper feliz Pero es que yo no quiero hacer eso En este vídeo, ¿sabéis? Era una especie de círculo O sea, como una sala Y en la sala era una caída Aquí es Sí, sí Es que va a ser aquí seguro, ¿eh? Voy a pillar Bro, es que la vida no me deja buscar el portal ¿Os dais cuenta? Es que si me pones esto así ¿Qué pretendes? ¿Que vaya a buscar el portal? Pues no, bro ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger el diamante Que me está diciendo que tienes Si es que aquí me estáis diciendo Que hay diamante Casi cualquiera Vale, a ver Yo lo escucho por ese lado Entonces Como me han dicho que puede haber diamante Voy a hacer un túnel por aquí Y se aparece bien Si no, no Objetivo Encontrar el portal, ¿vale? Entonces voy a intentar jugar bastante callado Por el simple hecho De que cuanto más callado esté Más posibilidad voy a tener De lo que viene siendo Escucharlo y saber dónde está A ver, ya os digo Yo lo he escuchado por aquí Uy, pensaba que era otro sonido Súper cerca Eh, sería una cagada Que el portal ese se encontrase en el nether Pero en mi mente no se encuentra en el nether, ¿no? Entonces sí puedo encontrarlo, ¿vale? Yo voy a ir recto Hasta que escuche, ¿vale? En cuanto escuche Cambio de dirección Pero mientras tanto voy a ir recto Porque es que yo lo he escuchado En esta dirección Y hasta que me den otra información Pues yo voy a seguir con la que tengo Y la información que tengo es esa Vale, se escuchan bichos Pero yo quiero escuchar el portal ¿Por qué no suena, tío? Porque siempre que no lo busco Suena constantemente Y ahora que lo estoy buscando No suena Está allí Aquí Vale Yo diría que está aquí recto Está aquí recto, creo yo Vamos, con lo que he escuchado en mis oídos Sí Pero necesito que suene más, ¿eh? Si no, no lo voy a encontrar nunca Es que no suena nada, bro Necesito el sonido ahora Para saber por dónde ir perfectamente Juego Si me das el sonido ahora Te lo agradeceré muchísimo Juego, por favor Juego Vamos a pillar el metal Que ya os digo El metal viene de locos Sé que llevo un momento en Minecraft En el que te da pereza, ¿no? Coger metal Pero ya os digo Píllalo siempre Píllalo siempre Porque el metal viene muy bien Vale, vamos a pillar esto también Carbonito 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 Que es lo que nos da La luz Lógicamente Si hay lápiz Si hay lápiz Hay diamond Juego, eh, tío Qué castaña, tío De verdad, eh, tío En mi mente era más fácil En mi mente era mucho más fácil Encontrar el portal Este random, tío No puede ser Es que me encontré un culo Que encima quede la lava Que me quede pillado Y que no tengan torchas ¿Qué altura estamos, bro? ¿A altura de este portal O es muy bajo? Es que altura de este Muy bajo, ¿no? Bueno, tampoco tengo Ni puta idea, ¿no, bro? Y todo esto comenzó Como una Expedición marina Y mirad Aquí estoy Picando en busca De un portal Que no voy a encontrar En mi vida Molte, 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 molte Bueno, molte, molte, molte Molte A mí me da la sensación De que era por aquí Porque hemos continuado El sonido Hemos encontrado una sala Y la sala como que Te llevaba hasta pared Y de repente no había nada Y ahora como, vale Aquí debería haber un pasillo Pero no lo hay Entonces así como, vale Pues me estará diciendo El juego que haga yo un pasillo Pero no Y como veis El juego va lagueado, ¿no? Porque se multiplica aquí el resto Ya está No voy a estar toda la vida Lógicamente, ¿no? Si me saturo y me canso Pues me piro En el momento que tengo Solo cuatro antorchas Pues la verdad es que Es bastante gore todo En el momento que encuentro Diamante Pues también es Súper mega gore Ay, Dios mío De mi vida En cuanto diamante Me pongo a coger esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho He conseguido Ocho de diamante Tan tranquilo, bro Son y cuarenta y tres Si cuarenta y cinco No se me aporta Me voy Subo arriba Y a ver dónde aparece Ha suena por aquí, ¿no? Por favor, suena otra vez Por favor, suena otra vez Por favor Chicos, lo habéis escuchado, ¿no? Dios, estoy nervioso todo, tío Lo habéis escuchado A mí me ha dado la sensación De que ha suena por aquí Bro, suena otra vez Por favor, por tal Suena otra vez, va Necesito que suenes otra vez, tío No me quedan torchas, tío, ya Escucho esqueletos Pero es que a mí Yo escucho esqueletos Y mi cuerpo no me dice Esqueletos Seguro que están en una sala Con un portal Yo creo que el portal suena a muerte, ¿no? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Uno Dos Tres Y cuatro Estoy muy perdido, bro Por favor, fuego Suena Pero tiene que sonar ya, ¿eh? ¡Bro! ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es esto? Bro, bro ¿Cómo puede ser? Tío, cuando busco una cosa Me da nota Y cuando busco otra Solo me hacen ruidos Para que busque la otra ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué sentido tiene esto, tío? Madre mía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A lo mejor nos podemos ir por aquí arriba, ¿eh? Lo de ir al mar estaba por aquí, ¿no? Bro, o me suena el portal O no sé dónde ir No, me piro Voy a intentar encontrar la salida, tío Que no puedo ir a buscar un portal, tío Sin tener antorchas suficientes Ni nada, bro Para que yo sepas por aquí, ¿eh? No, ¿verdad? Por aquí ¡Ah! No tengo ni puta idea de por dónde era Madre mía Qué liada Madre mía, qué liada No sé cómo voy a salir de aquí, ¿eh, chicos? No tengo en serio No sé cómo voy a salir de aquí Bro, que no puedo No puedo, chicos No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí porque no tengo luz No tengo luz No tengo nada A ver, vamos a jugar de aquí Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos salido! ¡Está lloviendo! Oh, me he saturado, ¿eh? Pensaba que me había perdido ya para toda la vida ahí Otro barco ¡Otro barco! ¡Oh! ¡Otro barco! ¡Que he perdido estoy! ¡No, no, no! ¡No es mi barco! ¡Qué locura! No sé cómo hemos tenido tanta suerte para salir No es mi barco No, no, no lo es No lo es, tío Mirad esto, bro Esto es súper mega de... ¡Oh! Vale, no es coña Estamos al lado de un templo, ¿eh? Bro, no es coña Estamos al lado de un templo ¡Oh! ¡Mapa del tesoro! ¡Suscríbete!